Comité Olímpico Venezolano Radio Olímpica Universidad Deportiva del Sur Arañago Producciones Presentan Esencia, Deporte y Tecnología Sean todos bienvenidos a Esencia, Deporte y Tecnología, el programa del deporte en Venezuela. Hoy nos encontramos en las afueras de la Casa de Recreación de la Universidad Deportiva del Sur y tocaremos el tema de la recreación y los juegos y destrezas en el deporte. Tenemos un panel excelentísimo, tenemos al profesor Pedro Herrera y al profesor José Velázquez, quienes nos van a hablar un poco sobre el tema. Buenos días, bienvenidos a Esencia, Deporte y Tecnología. Profesor José, vamos a comenzar con usted, que es el encargado de la Casa de Recreación de la Universidad Deportiva del Sur. Háblenos un poco, cómo la recreación abarca en el marco del deporte. Sabemos que el deporte, mucha gente lo llama, vamos a jugar, vamos a jugar, pero cómo la recreación entra allí. Buenos días, mi nombre es José Velázquez, estoy aquí encargado por la Casa de Recreación, por la Coordinación del Bienestar Estudiantil y Calidad de Vida. La recreación en el deporte entra porque va de la mano con ella. Hacer deporte es hacer actividad física, es recrearse de una u otra forma, cuando nosotros al mover nuestro cuerpo, al reírnos, a hacer actividades de caminata, a hacer actividades deportivas, como bailoterapia y en otro sentido de lo que es la parte de la actividad física, ahí también nos vamos a recrear. Cuando hacemos la parte de actividad y el deporte, actividad física y deporte, o sea, en el deporte como tal, también ahí en muchos ámbitos nos recreamos en ese sentido. Nos recreamos en ese sentido porque al caminar hacemos una terapia que se llama la recreación, también en la parte deportiva, por eso es que les digo, van con la mano entre las dos partes, en ese sentido. Interesante. Ajá, ¿y cómo los atletas de alto rendimiento asumen la recreación? Porque ellos sí son más delicados en la parte del entrenamiento, porque ellos tienen que entrenar a diario, con más fuerza, con más empuje. ¿Cómo a ellos les llega la recreación? Ok, bueno, sí, hay límites ahí en ese sentido, porque cuando el atleta de alto rendimiento hace sus actividades como tal, ¿verdad?, ahí llega un momento también de bajar la carga, pues, y ahí hay momentos de que cuando bajan la carga en la actividad física, con alto rendimiento, en alguna actividad, en cualquier disciplina como tal, ahí nosotros como docentes en la parte de recreación, o otros docentes en ese sentido, buscamos la manera de también recrearnos, no solamente subirle la carga de alto rendimiento en cualquier disciplina, sino también que ellos se disfruten de la actividad, disfruten de la disciplina, y disfruten de cada una de las técnicas de cada uno del entrenamiento como tal, en ese sentido. A la Universidad Deportiva del Sur, tiene la unidad curricular recreación. ¿Cómo se afianza la recreación en una carrera deportiva universitaria? Sí, obviamente, por lo menos, en la temática de la universidad, en las tres carreras como tal de la Universidad Deportiva del Sur, tenemos a lo que es entrenamiento deportivo y actividad física y salud, esa temática o esa asignatura entra dentro del pensum como tal, entra como el pensum como tal de la universidad, ¿para qué? Para darle el disfrute a cada uno de ellos como estudiantes, como universidad estudiantil, y no solamente como a ellos, a lo que es la parte también de los docentes, a todo aquel compañero y compañeras que vengan y conocen la casa de estudio de la Universidad Deportiva del Sur. Me acabas de decir que manejas la casa de recreación de la Universidad Deportiva del Sur, esa casa de recreación, ¿en qué consta? ¿Qué tiene? ¿Para quién está abierta? ¿Quién puede disfrutar de la casa de recreación de la Universidad Deportiva del Sur? Bueno, como tal, la casa de recreación es un beneficio para los estudiantes, para ellos cuando ellos están en su tiempo libre, ellos vienen, se recrean, están allí viendo películas, haciendo, porque hay muchos implementos en ese sentido, dentro de la casa de recreación, es un beneficio más para ellos, una vez que tienen muchas cargas en la parte académica, ellos vienen en su disfrute, ya que casi todos los compañeros, la mitad de los estudiantes acá están residenciados, en sus tiempos libres, una vez que salgan de las partes académicas, ellos vienen, se recrean como tal, ¿para qué? Para aliviarse del tiempo ocio, el tiempo libre en ese sentido como tal. Me hablaste de la teoría, de lo que es la teoría de la recreación en la Universidad Deportiva del Sur, pero háblanos un poco de la práctica, ¿cómo los estudiantes hacen práctica de esa teoría en la parte recreativa? Bueno, ahí en esa parte nosotros, una parte práctica, nosotros también ayudamos a los compañeros a diseñar, a diseñar implementos recreativos para mejorar una calidad de vida a una comunidad etaria, en este sentido de repente ellos, en la parte que es el programa recreativo, nosotros allí ayudamos y complementamos a ellos a decirles qué pueden hacer o qué implementos o elementos pueden hacer para ellos recrear a un grupo etario dentro de la universidad o fuera de la universidad. No solamente ellos pueden utilizar implementos de materiales de balones y eso, sino ellos pueden utilizar cosas con reciclaje, para ellos hacer cualquier parte lúdica, juegos lúdicos y eso, para ellos llevarlos allá a la comunidad y darle un aprendizaje como tal a todos los grupos etarios, a toda la universidad o a toda la comunidad en general en ese sentido como parte del programa recreativo que es esa asignatura como tal. Excelente. Vamos a una pausa comercial y al regreso estaremos conversando con el profesor Pedro Herrera, quien maneja la parte de destreza en el deporte, aquí en la Universidad Deportiva del Sur. ¡Suscríbete al canal! Y desde la Universidad Deportiva del Sur te invitamos a participar en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2020 y elegir alguna de nuestros PNF de formación. Uno de ellos es Actividad Física y Salud, donde podrías observar, ver e indagar sobre las actividades físico-terapéuticas. Las actividades físico-terapéuticas te pueden enseñar a que tú, como futuro profesional de la actividad física y la salud, te formes en la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestra población y así ayudar, aportar un granito más a todo el Sistema Nacional de Salud. Así que te invitamos desde ya a participar en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2020 Universidad Deportiva del Sur. 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 Te gusta la actividad física para la salud. El entrenamiento deportivo La gerencia deportiva Entonces te gusta la Universidad Deportiva del Sur Se parte de este proyecto Visita www.uds.edu.be ¡Actívate! ¡Ejercítate! 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 Música ¡Actívate! ¡Ejercítate! Gracias por continuar allí, viéndonos, siguiendo en Esencia Deporte y Tecnología. Vamos a hablar con el profesor Pedro Herrera, quien nos va a aclarar algunas dudas con respecto a lo que son los juegos y la destreza. Bienvenido a Esencia Deporte y Tecnología. ¿Qué es la cátedra de juegos y habilidades y destreza? Mi nombre es Pedro Herrera, trabajo con la cátedra de juegos y destreza. Es una asignatura que se utiliza como una herramienta para el entrenador, para el estudiante, para el profesor de educación física, impartir conocimiento y desarrollar las capacidades físicas y habilidades y destreza de cada uno de los alumnos. Es un medio también que se utiliza para desarrollar las capacidades físicas que quiera desarrollar el entrenador y salir de la rutina, del tipo de entrenamiento que siempre se da en equideporte. Esta unidad curricular, esta cátedra, ¿para qué se utiliza? ¿Con qué finalidad? La enseñanza de cómo el alumno, o un entrenador, o un docente, a través del juego y destreza, desarrolla una capacidad o una habilidad del alumno que quiera desarrollar. Profesor Pedro, hábleme un poco de la práctica, de la práctica de estos juegos de habilidades y destreza en la universidad. Yo le asigno a ellos una tarea, ¿verdad? Lo selecciono por deporte. Tú sabes que la clínica deportiva es una parte, en el programa de entrenamiento se da el fútbol sala, fútbol grama, atletismo, baloncesto, bolivor. Entonces, en base a ese deporte que ellos están estudiando o van a salir como licenciados, se les da un juego para que ellos desarrollen su habilidad y destreza en ese juego. Y a la vez estamos desarrollando y enseñando cualquier fundamento básico de equideporte. El deporte que ellos dan, tienen que inventar o crear un juego, ¿verdad? Y para que ellos empaten y salgan de la rutina de todo el tiempo, que no sea lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de fútbol sala, ¿Cómo ellos a través de juego y destreza van a dar esos pases, a desarrollar ese tipo de conocimiento a los alumnos y a los atletas? ¿Existen juegos creados, deportes creados por los alumnos que tengan que ver con la parte de habilidades y destreza? Ellos crean juegos, crean juegos, inclusive pueden crear a casos de deportes donde ellos mismos les colocan las reglas, las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, las reglas de cómo, cuántos en el bolígol, cuántos toques van a hacer ellos, en las reglas de cuántos puntos, las canchas, eso lo podemos adaptar todos. Los alumnos salen con ese objetivo, ¿verdad? Con ya ese aprendizaje de que ellos mismos pueden crear un juego, inclusive pueden formar un deporte equi. ¿En qué programas dentro de la Universidad Deportiva del Sur se utilizan los juegos y habilidades de estrés? Los programas en actividad física y entrenamiento deportivo son diferentes, ¿verdad? En la parte de entrenamiento deportivo, ellos van a desarrollar más que todas las capacidades en el deporte que ellos van a enseñar. En cambio, la actividad física es como un medio recreativo, ¿verdad? Que lo utilizan para desarrollar también las capacidades físicas de los alumnos, de los atletas o de cualquier persona en una comunidad. En cuanto a la masificación, ¿los resultados que se obtienen después de egresar de la universidad funcionan para la masificación del deporte? En todos los aspectos. La masificación, inclusive, hasta el estar de alto rendimiento pueden trabajar ahí para desarrollar una habilidad y una destreza, o una capacidad que tú quieres desarrollar a través del juego. Ajá, cuando hablamos de masificación, me vienes diciendo que sí, que sirve para muchos grupos etarios. Las personas con discapacidad, ¿son tomadas en cuenta para los deportes, y juegos, y habilidades y destreza? Mira, estos juegos y destrezas, ¿verdad? Se puede adaptar a cualquier tipo de discapacidad. Nosotros podemos desarrollar las habilidades y la destreza de las personas con discapacidad en el deporte de vólibol, baloncesto, natación. Yo creo que en todos los deportes, ahí desarrollamos las habilidades y destreza a las personas con discapacidad, tanto visual, auditiva, motora. O sea, eso más que todo va en el programa de actividad física, que se va más a lo recreativo, la actividad física. En cambio, la parte competitiva es la parte de entrenamiento deportivo. Nosotros organizamos un juego, ¿verdad? Y a través de ese juego, vemos a la persona de qué discapacidad es. Y vamos a desarrollarle la habilidad y la destreza donde ellos tengan más dificultad. La persona que sea de la parte motora, ¿verdad? Si le da falta una pieza en un brazo, ¿cómo ellos se pueden desenvolver desarrollando esa habilidad y destreza de los miembros que no están activados? Esta cátedra viene a aligerar el peso de los estudiantes que dentro de la universidad, bueno, tienen la presión de las materias teóricas. Es decir, viene a ayudarle a que tengan felicidad dentro de la universidad, estudiar felices. Sin que ellos se den cuenta de que están haciendo actividad física o un fundamento básico de cualquier deporte. O sea, ellos sin querer, queriendo, como dicen, hacen su actividad, hacen su fundamento y no es obligatorio, ¿verdad? Que vamos a hacer el pase y siempre la rutina diaria. Este es para salir la rutina que les sirve al entrenador y al profesor de educación física. O sea, es importante porque es un medio, ¿verdad? Se utiliza en el parte del entrenamiento deportivo como para salir la rutina diaria, ¿verdad? De aplicar la misma actividad diaria y entonces a través de los juegos estamos desarrollando los fundamentos básicos de equideportes. Interesante. Vamos a una pausa comercial y al regreso estaremos conociendo los implementos y el material que se utiliza para realizar estos juegos deportivos y recreativos. En esencia, deporte y tecnología. ¡Gracias! 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 ¿Te gusta? La actividad física para la salud El entrenamiento deportivo La gerencia deportiva Entonces te gusta la Universidad Deportiva del Sur Se parte de este proyecto Visita www.uds.edu.be Amigo estudiante y desde la Universidad Deportiva del Sur Te invitamos a participar en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2020 Y elegir alguna de nuestros PNF de formación Uno de ellos es Actividad Física y Salud Donde podrías observar, ver e indagar sobre las actividades físico-terapéuticas Las actividades físico-terapéuticas te pueden enseñar a que tú Como futuro profesional de la actividad física y la salud Te formes en la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestra población Y así ayudar, aportar un granito más a todo el Sistema Nacional de Salud Así que te invitamos desde ya a participar en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2020 Universidad Deportiva del Sur Haciendo esta postura regularmente Estiras la espalda baja, los músculos dorsales, la columna, manejas la circulación de la sangre Y te ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad Haciendo esta pose durante 5 minutos al día Es un calmante para la mente Promueve una mejor digestión Estira la espalda baja y abre las caderas Y continuamos en Esencia Deporte y Tecnología acá En las residencias universitarias donde funciona la Casa de Recreación de la Universidad de Portigalzo Vamos a ver qué nos puede decir el profesor Pedro Herrera Con respecto al material que utilizan los estudiantes Para crear las actividades recreativas deportivas de los juegos que él evalúa Mira, es muy fácil, ¿verdad? Cualquier tipo de material que consigue el alumno lo puede traer Yo no le pongo nombre de material Va a traer por lo menos dos materiales que ustedes consigan En la calle, que tengan en su casa Cualquier cosa que tengan en su casa que vayan a botar Ese sirve para hacer cualquier tipo de actividad fija Y puede ser limón, cuerda, frasco de refresco Pelotique de goma, pelotique de chapita de chapa, de desodorante Lo que ellos consiguen en su casa que vayan a botar Ellos lo podemos utilizar aquí en cualquier actividad que hagamos aquí En la experiencia, durante los años que has estado dando la carrera aquí en la Universidad del Deporte ¿Cuál juego es el que más te ha impresionado? ¿Te recuerdas cada vez que dices y esperas que los alumnos a quien le estás dando clase lo hagan o lo creen? Fíjate, hace como dos años a que un alumno de actividad física crearon un juego Lo hicieron como un deporte Donde ellos colocaban que todos los pases, ¿verdad? Todos los pases y los goles que se iban a hacer, no fútbol por medio de la pierna, lo llamaron ellos Que todos los pases y todos los goles tenían que pasar el balón por el centro de la pierna Si no, no valía el balón Y la regla era que se podían desplazar Ahí se liga, ¿verdad? O se une en varios deportes, en uno Yo puedo aplicar cinco fundamentos de cualquier deporte en un solo juego, en una sola actividad Por ejemplo, el balón por el centro de la pierna era que podían desplazarse driblando Un balón X de fútbol, de voleibol, de baloncesto, el que tuvieron en ese momento, una pelota de goma Algo que rebotara, ¿verdad? Y todos los pases y todo, se iba a hacer por el brazo de las piernas Y los goles también se iba a hacer por las piernas Y el alquero salía y como en fútbol sálapes Se desplazaba igualito, pero tenía que estar, era el portero Y pues igualmente tenían que hacer los pases, todo por el brazo de las piernas José Velázquez Háblame un poco entonces también del material que se utiliza en la parte de recreación Acá en la Universidad Deportiva del Sur, como en los hallazgos Fíjate Igor, nosotros acá en la parte de recreación En la asignatura donde yo estoy implementando acá, se llama programa recreativo Esto es compañero que es estudiante, nosotros acá Por medio de los materiales de reciclaje y eso, nosotros los enseñamos ayer Cómo deben utilizar y hacer materiales con la parte lúdica Vamos a hablar de la parte lúdica, por lo menos en la parte ajedrez O parte de dominó, memoria, en ese sentido Que no es necesario conseguir recursos para hacer una actividad Y llevarlo a un grupo etario dentro de la comunidad Si no, uno le enseña lo que es la parte básica Pues cómo ellos pueden utilizar ese material de reciclaje Como cartón, pintura, en ese sentido Para hacer por lo menos un ludo o un ajedrez, un dominó O una memoria para llevarlos a un grupo etario Como es el adulto mayor, en ese sentido cualquier grupo etario Lo importante es que ellos se recreen Lo importante es que por medio de que con ese objetivo O con esos materiales ellos tengan un incentivo allí Y una motivación de hacer eso ¿Para qué? Para que los abuelos, los adultos jóvenes, adultos mayores O los niños, en ese sentido, ellos se recreen En esa parte no es necesario ellos pedirles allí En ese sentido de que vayan y cómpranse un dominó Traigan esto para que puedan hacer el objetivo de recrearlo a un grupo como tal Por favor, dame un mensaje, dale un mensaje al televidente que está allí viendo Bueno, sí, le hago un invitado a todos aquellos compañeros, estudiantes Aquí en la Casa de Estudios de la Universidad Deportiva del Sur Que vengan a recrearse, no más que recrearse Vengan a hacer el disfrute de sí mismos De aquellas cosas que rompan el diario de una rutina diaria a diaria Bueno, vengan acá a hacer otras cosas en la parte de recreación Vaya redundancia Profesor Pedro, envíale entonces un mensaje a las personas que lo están viendo Invitándolos a que sean felices, haciendo algún tipo de deporte O cualquier tipo de recreación Bueno, Igor, mira, yo invito a todos los entrenadores A todos los profesores de educación física A todos los promotores, a cualquier persona que haga actividad física o deporte Que aplique esta herramienta, ¿verdad? Que es un beneficio que nos ayuda mucho a nosotros A desarrollar capacidades sin querer hacer las cosas O sea, lentamente los alumnos o los docentes o los entrenadores Se aplica esta técnica, va avanzando sin querer Y cuando vaya a buscar el objetivo final Ya todo está desarrollado Porque a través de esta actividad Los niños, adultos, mayores, atletas de alto rendimiento Pueden hacer este tipo de bebida de estrés Es decir, como parte recreativa Y también como actividad física y deporte Bueno, muchísimas gracias amigos Por participar en Esencia Deporte y Tecnología En este clima, un clima sabroso Aquí en San Carlos, de Estado Cogedes En la Universidad Deportiva del Sur Y a ustedes también Por acompañarnos hasta el final del programa Espero que tomen las recomendaciones Que nuestros invitados les dieron Para tener una vida más saludable Más alegre, más feliz Y que sigamos haciendo deporte Yo soy Igor Aranzazu Y nos vemos en la próxima entrega De Esencia Deporte y Tecnología Comité Olímpico Venezolano Radio Olímpica Universidad Deportiva del Sur Arañego Producciones Presentaron Esencia Deporte y Tecnología Tambiénuters Ana ¡Suscríbete al canal!